Vamos a preparar un delicioso matambre de cerdo al cajún con unas papitas galeanas adobadas. Vamos a usar el sazón cajún de mes, el maestro del sabor, y lo mezclaremos con un poco de aceite o vinagre de manzana y esperaremos a tener una pastita así. Las papitas las cortaremos en cuatro y agregaremos un poco de esta mezcla para revolverlo y que se le impregne el sabor. Las pasaremos a dorar un sartén de hierro vaciado y ahí las dejaremos unos 15-20 minutos hasta que estén listas. El matambre es un corte delgado que se extrae de la zona entre el cuero y las costillas del animal y estos los puedes encontrar con proba en carne de cerdo, ya sea en algún supermercado o en su tienda en línea. Y esta pieza le agregaremos por ambos lados esta mezcla de cajún con aceite y lo pasaremos al asador a fuego directo. Es un corte muy delgado el cual no tardará mucho en el asador así que le estaremos dando vuelta y vuelta hasta que esté listo. Lo que buscamos es que quede crujiente por fuera y suave por dentro. Ya listo retiramos las papitas y el matambre y con nuestro cuchillo de sierra jabalí comenzaremos a cortar. Yo haré pequeñas tiras y ven nada más ese buen término que tiene por dentro. Cortaremos también por el medio y ahí colocaremos la papa galeana. Ahora sí ya tienes una buena presentación de este platillo y decoramos con un poco de cilantro para darle un contraste de color. Y el sabor que tiene esto está buenísimo.